Bien, señoras y señores, hoy puede ocurrir algo histórico, como que un servidor haga las paces con una materia que ha sido mi bestia negra siempre, las matemáticas, yo siempre suspendí de matemáticas, menos mal que mi amigo Mario está dispuesto, insisto, a que yo me haga amigo a su vez de las matemáticas. Mario, muy buenas tardes. Un placer estar aquí. De ti depende, de ti depende, has traído tus cartas. Bueno, la idea era enseñarte un juego de matemáticas, no solo a ti, sino a todo el público, un juego de cartas matemático, muy sencillito, porque otro día, si queréis, os hago juegos matemáticos así más complicados, donde no se encuentran la idea matemática, pero este, en concreto, además, lo quiero explicar, además, se lo explico normalmente a la gente que se inicia en la asociación de magos y demás. Es un jueguecito muy sencillo y yo quiero que lo podáis ver en casa y lo podáis hacer. Mira, voy a colocar nueve cartas encima de la mesa, nueve cartas elegidas al azar, ¿de acuerdo? Las ves bien, ¿verdad? Las seguimos bien, ¿sí? Y de aquí... Hay que quitar este vaso que parece que molesta. Así tienes todo el espacio. Se ven bien así, ¿verdad? Eso es. Y te voy a pedir que pienses una, la que tú quieras. Ah, ¿de las que hay aquí? Sí. Pues, pues, ya tengo, ya he elegido. Ya tienes una pensada. Yo voy a recoger las cartas, ¿vale? Las voy a recoger. Voy a recoger... Las voy a recoger, las cartas, las tenemos así. ¿Has pensado una, me has dicho? ¿Sí? He pensado una. No, no la olvides, ¿eh? No la olvides. No. ¿En qué montón está la carta? ¿En qué montón está? ¿En qué montón? Sí. ¿La que he elegido? Sí. En este bloque. En el primero, ¿sí? Sí. Venga, pues voy a recoger las cartas, ¿vale? Las voy a recoger así. Las voy a recoger. Es un juego matemático, ¿eh? Recuérdalo. Es un juego matemático y lo voy a explicar a todo el mundo, ¿vale? Y ahora lo que hago es que las voy a extender otra vez, ¿vale? Y te pregunto, Cristóbal, otra vez, ¿en qué montón está tu carta? ¿En qué montón está mi carta ahí? En el tercero, ¿sí? En el que está más pegado a Mario el Mago. Muy bien. Y ahora, ¿cómo quieres que recoger las cartas? Las cartas, primero, ¿cuál? Esta, 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 ¿cuál? ¿Cuál quieres que recoger? Pues podríamos empezar por las de corazones. Venga, ¿y la siguiente, él? La siguiente, pues el dos de corazones, para seguir el orden. ¿Y la siguiente? Tres de corazones. ¡Hala, muy bien! Y a partir de ahí, te tengo que decir yo, ¿cómo puedes seguir? Sí, las que tú quieras, las que tú quieras, como tú quieras. Pues los tréboles. Los tréboles, los tréboles, los tréboles que son estos dos, ¿sí? Sí, las picas. Las picas, que hay uno de picas. Y los corazones. La reina. La reina. El seis de corazones y la carta que queda. Y la carta que queda. Bien. Perfecto. He dicho que es un juego matemático, ¿sí? Sí. ¿Recuerda? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo. Mezclo un poquito las cartas. Bueno, ni siquiera las voy a mezclar, sino que solo tengo que deleterar tu nombre. Mira. Cris-to-val. ¿Cuál era tu carta? ¿La que pensaste? El dos de corazones. Míralo. Y aquí está. El dos de corazones. Un juego matemático. Pero tengo la intención de enseñártelo. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Pero ¿cómo lo has hecho? Sí. Muy sencillo. ¿Puedes explicarlo? Sí. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. ¿Vale? Es un juego muy sencillo. Y además lo he hecho con las cartas vueltas, pero lo podría hacer con las cartas boca abajo. Es decir, podría pensar, podría pedirte que eligieras, que pensaras una carta de cualquier monto, la que tú quisieras. Imagínate que vas a pensar la misma. El dos de corazones. ¿Vale? ¿Ok? Yo las coloco en esta posición. Tengo una, dos y tres. El número mágico aquí es el tres. Mi número favorito. Muy facilito. Entonces, el dos de corazones. Yo te pregunto, ¿en qué montón está? Yo no sé cuál es, pero vamos a darle la vuelta al dos de corazones. ¿Vale? Podría ser o esta, o esta, o esta. ¿Vale? Una de las tres. Pues, al recoger las cartas, yo recojo una, dos y la que hace tres de aquel montón. Cojo una y dos, la que hace tres del montón que tú has elegido. Una, dos y la tercera del montón que tú has elegido. Al colocar las cartas, coloco una, dos y la carta que tú habrías pensado sería esta. Una, dos o sería esta, la tercera. O una, dos o sería esta. Y al preguntarte por segunda vez en qué montón está, lo que he hecho es que derivo ya a saber que la carta es el dos de corazones. Ahora recojo las cartas como quiera, ¿no? Las recojo como tú me digas, chas, 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 las voy recogiendo así, las voy recogiendo como, bueno, como quieras, como quieras, como quieras, que ahora en vez de deletrear tu nombre lo que hago es deletrear la palabra magia. Magia. ¿Por de arriba o por abajo? Por abajo. Pues le entreo magia, ma, gi, a, y aparece el dos de corazones. Qué bueno. También por arriba era igual, ¿eh? O ma, gi, a, y aparece el dos de corazones. Es una pequeña broma. Tienes que volver, tienes que volver porque todavía no me he hecho amigo del todo de las malemáticas. Oye, el sábado 14 de abril tengo yo este cartel aquí en el que tienes un gesto inquietante. Sí, vamos, espero no asustar a nadie, espero no asustar a nadie. Aquí tienen ustedes a Mario el Mago, especial hipnosis, sábado 14, 8 y media de la tarde, en Cajasol. En Cajasol, vamos a llenar el teatro. ¿Qué vas a hacer en Cajasol a las 8 y media del sábado? Bueno, vamos a dar una charla de hipnosis con una práctica, es decir, que la gente que se quiera hipnotizar que se venga al teatro este sábado, claro, a las 8 y media, y lo vamos a pasar muy bien. Además, tengo también una actuación antes en Bellavista, a las 5 y media, un tema benéfico que hacemos. ¿El sábado también? Sí, para Intermón. ¿En Bellavista? Sí, pero bueno, después sobre las 8 y media, pues también hago hipnosis ahí en Cajasol, y nada, para pasarlo bien, el tema es reírse, es pasarlo bien y divertirse, y las entradas son muy valditas, valen 6 euros. Sí, aquí lo veo, 6 euros. Y el que no la pueda conseguir, que me la pida a mí, que me llame y me diga, Mario, vengo a que me des un par de invitaciones, y yo se las doy también, vamos, ¿no? Que te di el otro día en Rioja 13 y te tomo la palabra. Ahí va, ahí va, espero que... ¿Me ha ocurrido alguna vez? Tú no sé si lo decías con segundas, pero una vez, en una entrevista tuya, te lo cuento, te lo cuento, fue muy gracioso, una vez, en una entrevista tuya, repitieron el programa, vamos, ¿no? Y yo no lo sabía, vamos, ¿no? Y entonces había dicho aquel día, ¿no? Que, bueno, que si querían, que cuando fuera por la calle, que si alguien me decía, hazme un juego de magia, yo se lo iba a hacer sin ningún problema, vamos, ¿no? Me encanta hacer magia y es fantástico, vamos, ¿no? Y estaba en el colegio de mis hijos y se acercó una señora así, mayorcita, tal, ¿no? Vamos, tendría mi edad, 40 años, por ahí, vamos, ¿no? Y me dice, oiga, que lo he visto usted en la tele, que me haga un juego de magia. Y yo digo, ¿cómo? Y digo, ¿qué lo he visto usted en la tele? Y yo no sabía lo que era porque había sido un programa repetido y no sabía. Y era una entrevista que tú me habías hecho. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ah, que no me va a hacer usted un juego? Y la señora se metió enfadada y todo. Y digo, no, 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 señora, es que no sé dónde me ha visto. Y tú dices, no, te vi ayer en un programa con tal. Y yo dije, pues sería una entrevista que hice contigo, después deduciendo. Después me dijeron que sí. La habían visto otras personas y tal, me habían dicho que sí, que era esa, ¿no? Y entonces dije, pues señora, no le voy a hacer un juego, le voy a hacer dos juegos. Y le hice dos jueguecillos de magia, ¿no? Y la señora se quedó muy contenta. Pero ¿mantienes ese ofrecimiento? Sí, sí, sí. Si alguien se encuentra contigo por la calle... Sí, le hacemos un juego. Ya lo sabe, ya lo sabe. Y dice, tal, espero que no vaya en moto o algo así y le diga, ¿eh, un juego? Y le haga así un juego. ¿Alguna vez lo he hecho? Muchas gracias. Sábado, 14, este sábado, 8 y media, hipnosis con Mario, el mago, en Cajasol. Muchas gracias, Mario. Un placer. Y ahora vámonos con Miriam Casin, que está pasando toda la tarde. Y ahora va a empezar. Y ahora vamos a empezar. Aplausos con Miriam Casin.